Gente, vamos a ver que ha dicho Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido de mañana la lista de convocados del holandés y las bajas que tiene para este importante partido de Copa del Rey ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del FC Barcelona vamos con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver que es lo que ha dicho Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Sevilla FC sobre precisamente el rival de mañana comentó es verdad que viendo los resultados últimamente el Sevilla lleva muchos ganados para nosotros es importante sacar un buen resultado mañana ellos han analizado bien al Barça y será un gran partido sobre las bajas que tiene el equipo comentó no están bien físicamente y por eso llevo a gente que está al 100% no hay que correr riesgos son muchas bajas pero para cualquier problema hay una solución luego analizamos a profundidad este problema sobre De Jong en la posición de central dijo si ponemos a Frenkie como central nos falta algo en el medio campo pero hay que decidirlo respecto al contrario si podemos utilizaremos a un central que esté acostumbrado a jugar ahí sobre la portada de France Football con Leo Messi con la camiseta del PSG comentó no sé por qué lo hacen si ellos quieren hablar sobre Leo y su futuro que hablen sobre si ganar la copa sería un sinónimo de una buena temporada comentó aspiramos a todo pero con los problemas que tenemos con las lesiones parece que sobrevivimos a muchas cosas quiero destacar la mentalidad del equipo sobre las aspiraciones del equipo dijo la confianza del equipo ha subido nos concentramos mejor que antes sacamos nuestro orgullo para remontar cuando tenemos problemas hay que ser realista y hay gente que nos falta jugadores muy importantes para el equipo sobre Oscar Mingueza comentó está con nosotros y ha mejorado bastante ha cogido la oportunidad de estar con nosotros y ha jugado muchos partidos en diferentes posiciones ha crecido con la ayuda de sus compañeros no tengo dudas de poner un joven contra el PSG su orientación de defender es buena pero tiene margen de mejora está haciendo las cosas muy bien sobre el mayor orgullo desde su llegada dijo puede ser que esta temporada haya habido muchas cosas y se puede aprender mucho de esta temporada como entrenador aunque ya soy mayorcito hemos cambiado cosas en el equipo y en el club y hemos hecho un buen camino dar oportunidades a los jóvenes y hacer un equipo para el futuro sin olvidarse de ganar los partidos después del partido de Granada me dijeron muchos culés que celebraron los goles y hacía tiempo que no lo hacían lo más importante es que los culés vibren con el equipo sobre la capacidad goleadora del equipo dijo es importante que no dependamos de un jugador tenemos un equipo con una calidad ofensiva muy buena y en una parte de la temporada la efectividad fue muy baja últimamente tenemos más efectividad y no hay ningún equipo que cree más ocasiones que nosotros tenemos creatividad y calidad y al mejor jugador del mundo arriba sobre Samuel Umtiti dijo físicamente está bien y tiene opciones de jugar si no, no lo llevamos con su historial siempre estamos pendientes de su estado físico y tenemos que pensar en ello pero ha demostrado su calidad como central en los partidos que ha jugado sobre jugar primero fuera en Copa del Rey dijo siempre me gusta jugar primero fuera y luego en casa en pocos días tenemos tres partidos contra el Sevilla y serán partidos realmente emocionantes sobre el regreso de Araujo dijo no lo descartamos pero tenemos que esperar para ver cómo evoluciona de su lesión no ponemos fecha cogeremos a los más frescos y viviremos el partido a partido sobre Serginho Dest dijo Serginho ha entrenado y siempre ha seguido con molestias hemos dicho que lo dejamos fuera y que esté al 100% para entrar en la lista el técnico también aprovechó para contestar a Rudy García entrenador del Olympique de Lyon tras sus últimas palabras con las que confirmó que a Koeman no le importó hablar de Depay a la vez que se quejaba que por ejemplo se hable mucho de Messi en el PSG al entrenador de Lyon le gusta mucho la prensa y ser importante para mí no es importante esto así le contestó Koeman a Rudy García por tanto a grandes rasgos es lo que ha comentado el holandés en la rueda de prensa vamos a ver qué convocados hay para este partido con el número 1 Ter Stegen con el 5 Sergio Busquets 7 Griezmann 10 Messi 11 Dembélé 12 Riqui Puig 13 Neto 15 Lenglet 16 Pedri 17 Trincao 18 para Jordi Alba 19 para Mateus 21 de Jong 23 Sumtiti 24 Junior Firpo 26 para Iñaki Peña 27 para el ex Moriba 28 para Óscar Mingueza 29 para Conrad de la Fuente y el 30 para Alex Collado por tanto chicos 3 bajas importantes en esta convocatoria y es que una vez hecho el anuncio de la convocatoria de estos jugadores se dio a conocer también la noticia de que Serginho Dest Miralem Pjanic y Martin Bradwhite no serán de la partida ya que los 3 sufren de distintas dolencias musculares de esta ha vuelto a recaer de la situación física que lo aqueja desde hace unas semanas ya puesto que en el comunicado que el Barça lanzó sobre las lesiones de los 3 jugadores especifica que el mismo sufre de molestias musculares en el muslo derecho dada la baja de Sergio Roberto Koeman tendrá que improvisar nuevamente a la hora de alinear un lateral derecho para el partido ante el Sevilla por tanto ahí podría estar Óscar Mingueza de igual forma el club ha comunicado que Miralem Pjanic sufre de molestias en su pie izquierdo y al igual que sus compañeros tendrá que evaluarse su evolución para analizar su vuelta a los terrenos de juego la baja del Bosnio significa una oportunidad importante para canteranos como Ricky Puig y Laix Moriba y Alex Collado quienes si fueron convocados y podrían jugar en el mediocampo por último el Barcelona ha informado que Martin Bradwhite tiene una elongación muscular en el abductor del muslo derecho es una baja sensible ya que el danés venía siendo el recambio típico para oxigenar la delantera culé aunque sus actuaciones venían estando muy por debajo del nivel que demostró a finales del año pasado cuando se destapó como goleador azulgrana Serginho Dest Miralem Pjanic y Martin Bradwhite se suman a la larga lista de lesionados que acarrea el Barcelona uniéndose así a sus compañeros Ronald Araujo Philippe Coutinho Gerard Piqué y Ansu Fati sin duda alguna esta situación ha sido la peor enemiga del club culé durante la presente temporada sin embargo hay que tomar en cuenta que el equipo azulgrana no ha especificado el tiempo de baja que tendrá cada uno de los tres jugadores por lo que pudiera suceder que sus molestias físicas no los aparten durante tanto tiempo de los terrenos de juego habrá que especificar para ver su evolución ya que lo único seguro es que no jugarán este miércoles ante el Sevilla por tanto chicos por lo que parece son dolencias de poca importancia aquí podemos ver el comunicado del FC Barcelona en Twitter anunciando la baja de estos tres jugadores para el partido de copa contra Sevilla nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima